...vivo de milagro, un niño de cuatro años que se vio involucrado en un violento accidente cuando jugaba en una acera en Nueva York. Un auto que apareció de repente, chocó contra un árbol y arrastró al pequeño, dejándolo debajo del vehículo. Por suerte, el niño solo sufrió lesiones leves. Blanca Rosa Vilcés habló con el pequeño, sobreviviente, y también con su madre. Resulta difícil creer que este pequeño de solo cuatro años ya esté jugando como cualquier niño a su edad. 24 horas después de haber sobrevivido a un accidente que ha dejado sorprendidos a todos, empezando por su mamá. Mi hijo bajo las ruedas de un carro, no sabía qué decir cuando vi las imágenes. Cindy Chen se refiere a este video que capta desde el momento que el niño se encontraba jugando en la acera, cuando un chofer pierde el control de su auto, derriba un árbol y lo atropella, mientras su abuela, con blusa roja, mira aterrorizada. Fueron los vecinos quienes levantaron el vehículo para rescatar al niño, que se encontraba debajo de las llantas llorando, y quien fue trasladado en ambulancia a un hospital local. Recién vi el video esta mañana y fui corriendo a abrazar a mi hijo. Oscar nos mostró el lugar del accidente con la inocencia de su corta edad, y en chino le dijo a su mamá que hasta allí llegó un auto que lo atropelló y también le hizo daño al árbol. Era para no sobrevivir debajo de las llantas de un carro y tener que sobrevivir, yo creo que, pero qué bueno que Dios le dio una oportunidad y más a los papás. Su historia aparece en los diarios de este barrio, predominantemente chino, en donde viven sus padres y sus abuelos desde hace varios años, y en donde él sobrevivió y sin un rasguño para contarlo. La madre de la criatura dice que el padre del chofer vino a su casa a pedirle disculpas por el accidente. La familia, sin embargo, aún no descarta la posibilidad de tomar acciones legales. En Brooklyn, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.